¿Qué es el proceso de reproducción asistida? Sabéis un poquito en qué consiste el proceso de reproducción asistida por amigas o por... porque hoy en día como se habla tanto de todo, si es fácil, si es complicado... Todo va ligado al ciclo menstrual de la mujer. Es el primer día de la regla, se hace una ecografía, a partir de ahí ves un poco cómo está el ovario en reposo y empiezas la estimulación ovárica. Cada mes la mujer tenéis un número de óvulos que solo uno madurará y el resto, sean seis, sean ocho, sean diez, sean quince, sea treciarán o morirán, con lo cual ese mes vamos a estimular todo lo que tengáis, ocho, diez, doce o quince. Día si día no hacemos controles ecográficos para ver el tamaño de los folículos que tienen el óvulo en su interior y más o menos en diez, doce días ya están listos para ser extraídos. Una última inyección que hace madurar todos esos óvulos, bajamos al laboratorio de fecundación in vitro y se extrae el óvulo por punción ovárica. Esos óvulos o bien se congelan dos horas después de su extracción o se fecundan con el esperma de la pareja o del banco de esperma. A partir de ahí, al día siguiente sabremos cuántos embriones tenemos y se dejan en el cultivo laboratorio durante cinco días. Seleccionamos el mejor embrión para transferir y el resto de embriones se congelan para futuro. Si quieres tener más hijos o, lógicamente, si no te embarazas, en el ciclón fresco. Bueno, yo soy Marta. Bueno, me conoce el doctor Aurey porque durante varios años he estado haciendo visitas asiduas a la clínica. Como fruto de ello he tenido cuatro hijos, estoy casada con una mujer y aquí yo ya me he plantado. A mí no me afectó la estimulación y la verdad es que para mí todo el proceso fue muy bonito. O sea, el hecho de pincharlo, si lo haces también en pareja, pues, bueno, evidentemente no. ¿Es compartido? Sí, no es lo mismo que, no sé cómo, sí, no es el hacer al amor, ¿no? Pero puede ser también muy bonito. O sea, la extracción de óvulos, fantástica. La sección es... Te sedan, te quedas perfecto, entras en el quirófano y sales en la gloria. Y luego, bueno, y luego el momento en el que te introducen el embrión, pues, fecundado no tiene absolutamente ninguna complicación. Es una cosa muy sencilla y, bueno, y luego ya, pues, a partir de ahí, pues, como los nervios de esperar a ver si se ha agarrado o no se ha agarrado. ¿Y en qué edades te quedaste? Pues mira, los segundos los he parido con 40 años y los primeros con 38. Yo soy Bea, tengo 31 años y hace cuatro meses me detectaron cáncer de mama. Y, bueno, pues, ha sido un viaje un poquito larguito. A raíz de mi problema he conocido al doctor Aurel y, bueno, ahora explicaremos un poquito lo que hicieron en mi caso. Pero, bueno, yo, sobre todo, el tema de la preservación de la fertilidad. Yo tampoco no sabía, como tú, no sabía bien bien de qué iba todo esto. Y menos que tuviera que llegar a raíz de una enfermedad, ¿no? Porque vosotras, en tu caso, no tienen nada que ver. Yo me vi, pues, obligada. Nunca he querido ser madre. No me lo había planteado. Súper curioso, si lo piensas luego. No se me había despertado nunca este sentimiento. Y también el hecho de que soy joven, tengo, vamos, hasta los 40 por delante, también por desconocer lo que hablábamos antes. Entonces, me planteó el doctor, pues, me planteó la posibilidad de hacer extracción de óvulos, tenerlos congelados y, de aquí unos años, si yo me planteo, pues, ser madre o no, ya es una cosa que lo podré decidir yo. ¿Qué es lo más importante para el éxito de la técnica? Lo más importante, lógicamente, es saber por qué esta pareja o esta mujer no consigue un embarazo. Puede haber un tema ovárico que, lógicamente, no tenga solución, por desgracia, lo que os decía. Si tú naces con pocos óvulos y a los 32 ya no te quedan óvulos, no tenemos más opción que ir a buscar un banco de ovocitos, ¿no? Luego, lógicamente, la edad. Os he explicado que es, para mí, lo más importante. Pensar que, lo que decíamos al principio, la mujer por debajo de 35 años es cuando es máxima fertilidad. Y, hoy en día, el 85% de mujeres en nuestras consultas superan los 38 años. O sea, la edad sería un factor muy importante. Y, luego, lógicamente, la tecnología. Es un seguro, ¿eh? Un seguro. No para nada iré directamente a buscar los óvulos que tengo congelados. Simplemente, si lo intento y no puedo, porque mi fertilidad, si ahora es de un 60%, puede quedarme en un 20%, que cuesta mucho, pues, podremos... Tenemos opción B. Exacto. Si congelo mis embriones, ¿dónde quedan? Los embriones se congelan en el laboratorio de fecundación in vitro. Es unos contenedores de nitrógeno líquido, unos tanques gigantescos que tienen pequeñas parcelas. Se congelan en pajueles, que son como botellitas de laboratorio. Y se congelan de uno en uno, de dos en dos, depende del momento en que se congelen. En cuanto al tiempo de congelación, en España, por ley, tienes cuatro opciones. Tú te vas poniendo embriones según los hijos que quieras tener, lógicamente. Y el sobrante, si tú no lo quieres en un futuro, lo puedes dar a otra pareja. Es un tema también poco discutible, ¿no? Es un embrión, es un futuro, ser vivo tuyo, ¿no? Un hijo tuyo. Los puedes dar para investigación o para destrucción. En principio, ahora en España lo que hacemos es la vida reproductiva de la mujer. O sea, hasta los 50 años se queda en el laboratorio y a partir de ahí, con 50, como por ley, ya no te los puedo transferir, tú decides si los das para investigación o para destrucción. ¿Y cuál es la diferencia entre inseminación y fecundación in vitro? La inseminación artificial es básicamente estimularte igual que la fecundación in vitro, con dosis de medicación un poco más ligeras. Recordar que en la inseminación no voy a tener ningún embrión. La inseminación voy a hacerte ovular cuando tú estás preparada. El marido trae la muestra por masturbación. Se prepara esa muestra de esperma y se pone directamente en el útero. Se llama inseminación. El miedo aquí es que como tú no estás poniendo un embrión, sino una muestra de esperma preparada, ahí van a llegar los millones que lleguen y si hay dos, tres, cuatro posibles óvulos, lógicamente el miedo de embarazo múltiple es más elevado. La inseminación ahora realmente la recomendamos en mujeres por debajo de los 38 años, 35-38 años, que no hay ningún problema en principio reproductivo, que las trompas funcionan bien, que ovulas perfectamente bien y que la muestra de tu marido es suficientemente buena como para justificar una inseminación. La fecundación in vitro ya pasaríamos, lógicamente, como te han explicado antes muy bien, la estimulación ovárica, sacamos los óvulos, extraídos del laboratorio, se cultivan, se inseminan con el esperma y ya creamos el embrión. La diferencia es abismal. Y habéis dicho varias veces el concepto de reserva ovárica. ¿Esto qué es y cómo se sabe y cómo estás? La reserva ovárica es muy fácil. Lo que te decía antes, la reserva ovárica tú naces con número de óvulos, 200, 300, 400, 1000. Tu vida reproductiva, 12, 13 años con tu primera menstruación, 11 o 15, vas gastando cada mes 8, 9, 10, 12 de estos óvulos en potencia. Solo uno va a madurar cada mes. Si tú tienes una vida reproductiva de los años, tú lo multiplicas más o menos, lo que haces es, te hace una ecografía, primer día de regla, segundo día, tercer día de regla, una ecografía vaginal, muy simple. Ahí podemos contar estos folículos centrales, estos posibles óvulos en los dos ovarios, 8, 10, 12 o 15. Y además una hormona que se llama antimuleriana, o sea, sangre por un lado y ecografía por otro. Y las dos te dirán, tienes una antimuleriana muy buena, con un buen recuento folicular y encima lo que decíamos antes, si la calidad que es la edad es buena, pues tienes una buena reserva ovárica. Puedes tener juventud, 25, 28, 30 años, te falla regla o no te falla la regla, no tiene por qué fallarte, hacerte un estudio reserva ovárica y decir, ostras, estoy muy por debajo de lo que debería estar. Yo pienso que esto es lo que deberíamos anunciar o que la gente fuera más consciente, ¿no? Cualquier chica a partir de los 30 años, meter su reserva ovárica. Si está bien, podemos esperar hasta esos 34, 35, si lo desea. Si estamos ya viendo que no está tan bien como debería, empezar a congelar ovárica para evitar que esto falle. Porque recordar que la mujer es un reloj, es un reloj en el sentido de que estás menstruando este mes y el mes que viene se puede acabar y si se acaba, se acaba. Si tenemos manera de predecir que esto puede pasar antes, lógicamente congelando ovárica, pues lo podemos evitar, ¿no? Cuando te hacen una ecografía normal de las que hacen de la prisión anual... Transvaginal, para ver los miomas, pólipos... Sí, aquí te dicen, ¿te pueden decir cuál es tu reserva ovárica o es una especial? Te lo dirían si estuvieras al principio de tu ciclo menstrual. Vale. O sea, la ecografía de reserva folicular o de reserva ovárica se hace los primeros 5 días del ciclo menstrual. Recuerda que tu folículo empezará a madurar a partir del quinto, sexto o séptimo día. Los primeros días verás los pequeñitos que no han madurado ninguno y luego ya se diferencian. Con lo cual, una ecografía que se pide con el ciclo menstrual para poder medir tu reserva ovárica. Y se puede pedir a tu ginecólogo normal. Sí, sí, lo puedes pedir perfectamente. Tú puedes decir, oye, mira, tengo 38 años, me gustaría ver un poco cómo estoy. Te haría la prueba hormonal en sangre por un lado y la ecografía con tu ciclo menstrual. Y ya verías, pues, oye, estoy estupenda, que seguro que lo estarás, pero me voy a empezar a pensar porque los 38 ya dicen que mi calidad no será tan buena, pero lo puedes pedir perfectamente. Es súper importante, de hecho, este tema, ¿no? Porque no es lo mismo que yo tenga una reserva ovárica que me vaya a durar hasta los 40 y tú la tienes hasta los 35. De poderlo saber antes, ¿no? Sí, claro. Es que en ningún momento el ginecólogo te plantea que te hagas esta como una prueba, ¿no? Bueno, ¿dónde voy? Pues ir a muchísimas clínicas en Barcelona. A ver, pienso que la nuestra, si algo, y a lo mejor aquí usuarias de nuestro servicio lo pueden decir más o menos, ¿no? Pienso que primero el trato. Para mí el trato es muy importante. Yo pienso que ser cercano, lo que os decía antes, estás de meter un poco en la piel. El hecho de estar en un grupo como Quirón Salud, que es un grupo grande, tenemos muchas clínicas en España, son hospitales, pienso que la gran diferencia hoy en día en un hospital en el que tienes un poco todo el servicio, la seguridad que da esto al paciente, pienso que es muy importante. O sea, de hecho, que sepas que muy bien me van a hacer una punción ovárica en un quirófano, que se puede complicar. Pocas veces, pero se puede complicar. Tener un sistema de urgencias, de cirugía, de UCI, un hospital que tiene todo su servicio y luego pues ir ahí tu embarazo y parto, pienso que también es una gran ventaja. Yo en mi caso, evidentemente, no hay opción. O sea, de forma natural no... Claro. No. Pero sí que en mi entorno de parejas heterosexuales hay muchísimos casos de parejas que han tenido hijos por reproducción asistida y que es un tema tabú. Ellos no te lo dicen. O sea, tú lo sabes, pero no te lo dicen. Es otra forma de crear vida. A mí me parece fascinante que la ciencia haya llegado a este punto y que se dé oportunidad de tener hijos a personas o a parejas que en otros momentos de la vida o más atrás de los años 80 no hubiera sido posible. ¿Os plantearíais la posibilidad de recurrir a alguna de esas técnicas en un futuro? Tanto por necesidad como por preservar, para decirlo de alguna manera. De momento estoy intentando de manera natural y claro, sí que quizás en algún momento tengo que plantearme la opción. Pero sí que es verdad que el tema de la congelación de óvulos no me lo había planteado porque es que tampoco nadie me lo había comentado. Creo que quizás es una opción que tengo que tener en cuenta. Yo realmente estoy planteando la opción de la congelación por lo que os decía al principio. Lo he vivido en una amiga muy cercana. Mi situación es totalmente distinta porque no tengo pareja. Sí que quiero tener hijos. No sé cuándo va a pasar. Entonces, viviendo lo que ha vivido mi amiga y que le dijeron, ojo que estás ahí en el límite para congelación. Pues sí, realmente es algo que llevo pensando y que me he puesto de tiempo límite hasta que cumpla 35 para decidirlo. Me parece muy bien.